Pa' las palmas, pa' las palmas Un, dos, tres, arriba sultanes No trabajas, no estudias Vivís al pedo, a qué te dedicas Estás encabeando todo el día en el bar Estás en la joda, por qué no la cortas No te bañas, no te afeitas Y hasta tu novia, mandaste a laburar Cuando se te corte, está a trabajar Yo quiero ver, de qué te disfrazas ¿Cómo estás? Zarpado por demás ¿Cómo estás? No la podés cortar ¿Cómo estás? Vos ya no cambias más Ni la cana te quieres llevar ¿Cómo estás? Zarpado por demás ¿Cómo estás? No la podés cortar ¿Cómo estás? Forza no cambias más Ni la cana te quieres llevar ¿Qué le pasa, carajo? Las palmas arriba Pa' las palmas Y el que no hace palmas Se la come Y el que no hace palmas Se la come Doblada, doblada Vamos, che Con los sultanes No te bañas No te bañas No te afeitas Y hasta tu novia Mandaste a laburar Cuando se te corte Y el que no trabaja Yo quiero ver, de qué te disfrazas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Zarpado por demás ¿Cómo estás? No la podés cortar ¿Cómo estás? Vos ya no cambias más Ni la cana te quieres llevar ¿Cómo estás? Zarpado por demás ¿Cómo estás? No la podés cortar ¿Cómo estás? Vos ya no cambias más Ni la cana te quieres llevar Te gustó, ¿no? ¿Cómo estás? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias.